El sustituto del aceite de palma es sevillano y se llama Nutrisan. Se trata de un combinado de aceite que se extrae de las pipas de girasol y que no es perjudicial para la salud ni para el medio ambiente, patentado por el Instituto de la Grasa, un organismo perteneciente al CSIC. Somos los primeros que hemos lanzado este tipo de aceite para evitar consumir ácidos grasos saturados que son perjudiciales para la salud. Unos ácidos grasos que sí están presentes en el aceite de palma, que no solo provocan enfermedades cardiovasculares, sino que debido a su bajo coste de producción, arrasan con bosques y hacen peligrar la pervivencia de especies animales como el orangután. Desde este laboratorio se trabaja desarrollando este aceite sostenible con el medio ambiente. Se puede utilizar exactamente igual que el aceite de palma, lo que pasa es que no tiene los problemas nutricionales. Lo podemos utilizar tanto en alimentación, como en cosmética, como en productos de limpieza como se está utilizando el aceite de palma. Nutrisan ya se cultiva en varios lugares del mundo y el aceite resultante de procesar sus pipas está listo para llegar al mercado global en el año 2019. Hemos conseguido desarrollos tecnológicos que hacen mucho más barato la obtención de los productos a partir de este aceite, con lo que las empresas que al final buscan un rendimiento económico ven mucho más apetecible este tipo de productos. La Unión Europea ya ha aprobado un informe para limitar el consumo de aceite de palma en el año 2020, una noticia que dará el impulso definitivo a esta patente de aceite de girasol.